Yo vi llorar un hombre ante un espejo Por un amor que le regala el cielo Sin serlo, el hombre aquel parecía un viejo Solo y había escarcha, dame su pelo Cobarde, porque llora, yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo el rostro mío Después que en el llanto haber gozado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Después que en el llanto haber gozado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Lloraba en el espejo El rostro, el rostro mío Y antes de ir conocido Lloraba en el cuerpo Lloraba en el cuerpo Aus 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 feeling Provenido Dormidoун Me quedé, me quedé en el hombre En el mundo debrтоo